De un solo, de un solo, de un solo, de un solo De un solo te brinda información, lo que pasa en El Salvador Es información, humor con el mejor estilo El youtuber de la nueva generación, oh yeah De un solo, de un solo Presentamos, la mañana de un solo De un solo Buenos días, buenos días Cipotones, feliz e increíble inicio de día Bueno, es un gusto poder estar compartiendo con cada uno de ustedes Es la primera vez esta mañana, esta tarde, esta noche Donde quiera que ustedes estén viendo este video Es la primera vez que me ocurre Que no sé qué decir en un video Bueno, sí, señoras y señores Resulta, vamos a empezar con el tema Resulta que ha salido una persona, una mujer Para ser más específico Diciendo que es de hija del señor Armando Bukele Catán Que en paz descanse, papá del presidente Nayib Bukele Diciendo que es hermana, hermana, aunque no reconocida como tal Pero que ella es una hermana, pues, hija de Armando Bukele Y ha estado empezando a estallar esto en redes sociales La señora Carla Ramírez Que ha intentado ser diputada Por el departamento de San Salvador Por el PDC, el partido de Rodolfo Parker Señores, resulta Resulta Y yo no puedo tomar Créamelo, créamelo Yo voy a dar mi opinión acá Ok, sobre este tema Es que es hasta recible O sea, es hasta recible Pues tratar de entender esta situación Pero la señora Carla Ramírez Que fue diputada por San Salvador Por el partido PDC No quedó como diputada como tal Dice que es Hija de Armando Bukele Papá O sea, el papá del presidente Nayib Bukele Sale diciendo en redes sociales En redes sociales Una sarta de videos Donde sale hablando en contra del presidente Donde sale denunciando en su perfil personal de Facebook Entiendo yo Es un perfil público Por eso se retoma la información de manera pública también Donde sale ella diciendo Y hablando sobre el presidente Nayib Bukele E encarándolo entre comillas Diciendo de que Pues es una ¿Cómo le puedo decir? Que es una hija ilegítima Ella se hace llamar Ella se hace llamar en uno de los videos también Con una expresión bastante Bueno Es que yo no sé qué decir Realmente no sé qué decir Obviamente Yo desde mi opinión personal No creo No creo sinceramente Pero bueno Yo les dejo el video a ustedes Si ustedes decidan Si creer o no En lo que dice esta señora Le voy a dejar uno de los tantos videos Porque a través de redes sociales Ella ha publicado Una sarta de videos Hablando sobre ese mismo tema También Hablando sobre el presidente Nayib Bukele Obviamente no hablando No hablando en bien Ok Eso quiero aclararlo Sino hablando Contra el presidente De la república Vamos a ver Qué es lo que dice Y ahí saque usted Sus propias conclusiones Yo como Poncio Pilato Me lavo las manos Y le enseño el video a usted Y usted Ahí vea Qué es lo que piensa Vean aquí El primer video Vamos al perfil Aquí está el perfil De Carla Ramírez Tiene un perfil De ella Con el señor Armando Bukele Pero es un Photoshop Y veamos Qué es lo que dice Esta señora Ya es de edad Bueno Veamos Salvador Buenas tardes Fíjense que Me dio Este día Hacer este video Quiero decirles Tanto A las mujeres Como también A los hombres Que no tengan Miedo De denunciar Que nadie Es más Que otro Ni el presidente Presidente de la república Es más Que ustedes Es más Ustedes son más que él Porque ustedes lo eligen No tengan miedo De denunciar Mujeres Y hombres Porque Cuando ustedes Se callan Lo que estamos haciendo es Que estamos dejando Que ellos Hagan Hagan Lo que quieren Somos seres humanos Todos Bueno Ese es uno de los videos Que ella ha publicado A través de su perfil personal Hay otro video También Donde ella sale Pues Dando unas palabras Contra el presidente Nayib Bukele Veamos este otro video Oiga Hacer Otro video Este día Me entrevistó Onda Club A agredir Que pude observar En eso Es que El valor Del respeto Ya se perdió No Es a uno Que lo hacen Sentirse mal Con lo que escribe Bueno Yo quiero Yo quiero enseñarle A usted Un video Donde ella salga Hablando Bueno Donde ella salga Hablando algo Contra el presidente Porque es lo que nos interesa Veamos a este otro Otro video Casero Creo que ya Me está gustando En mi red social De Messenger He recibido Muchos mensajes De La bastarda Pues Según las personas Yo Me voy a sentir mal Pero yo quiero decirles Que Prefiero Mil veces Ser La bastarda A tener El apellido Bukele Corrupto Yo me Desvinculo Total Mente De ese apellido No lo quiero A la única Persona Que respeto Y respetaba Es a mi padre Armando Bukele Pero también Quería mandar Un mensaje A todos Los hombres O mujeres Que son Ilegítimos Que eso No es una vergüenza Dios Dios sabe Por qué Levanten La cara Si Todos Somos Humanos Todos Somos Hombres Y mujeres Y nadie Es más Que otro Legítimo Ilegítimo Y Pero bueno Ahí estamos Linda noche Bueno Señores Ahí está El mensaje Donde Pues ella Dice Ella dice Que Ella es Ilegítima Y que la han Hecho llamar A través de redes Sociales La bastarda Así se refiere Ella Estoy tomando El contexto De las palabras Que ella misma Ha dicho Este es otro video Señores Otro video Donde sale hablando El presidente De la república Mire El mundo El mundo Cipotones Está loco Buenos días Buenas tardes Buenas noches El mundo Está loco Loco Había una película Pues bueno Al parecer Estamos llegando A esas épocas Veamos otro video Ya que tu gente Se toma el tiempo De interferir Mis Este Videos Pues entonces Voy a hacer Este otra vez Lo que quería decir Es que las personas Me dijeron Que conocían A mi padre Y que mi padre No se parecía A ti No era igual Que vos Porque Mi padre Cumplía Ahora Lo único Que me queda Es rescatar El El nombre Armando Bukele No el apellido El apellido Ya lo destrozaste Ya lo arruinaste Con tu corrupción Con tu narcotráfico Deja de estarte Metiendo Ya más conmigo Deja de estarme Interfiriendo Si lo vas a hacer Hacelo Pero Hacelo muy bien Porque detrás de mi Viene más gente No te tengo miedo Oíste Ya Bueno Señores Que le puedo decir Ahí está Otro de los videos Ahí aparece Ella en otros videos También Hablando Más cosas Vean ustedes Que en estos momentos Me encuentren Aguachapay Y Realmente Uchica Nayib Sí que has hecho Un gran desastre Me da una gran vergüenza De todo lo que escucho Imagínate Imagínate que ni siquiera Las personas que pusiste Como alcaldes Ayudan A las personas Más pobres Y más necesitadas Que fue lo que vos dijiste Ellos te lo creyeron Yo no te lo creí Porque yo sé Quien eres Pero ¿sabes qué? Yo sí Les voy a ayudar ¿Y sabes por qué Les voy a ayudar? Porque Eso fue lo que Me enseñó mi padre Nuestro padre Que vos No lo aprendiste Sí Porque siempre Fuiste un niño Mimado Por tu mamá Yo sí He aprendido Cada una De las cosas De mi papá Aunque soy una bastarda Como la vez Yo sí Los voy a ayudar ¿Y sabes por qué? Porque voy a levantar El apellido de mi padre Yo realmente De todo De todo Lo que escucho Y antes Ya lo he dicho Y lo vuelvo a repetir Me desvinculo Totalmente Del apellido Bukele El apellido Bukele Me da vergüenza El apellido Bukele Me da pena El apellido Bukele Puchica Realmente No hicieron Absolutamente Nada De lo que Mi papá Les pidió ¿Qué fue Lo que pasó Aquí? La codicia La codicia Manipulador Mentiroso Demagogo Pero esto Yo sé que lo vas a pagar Y yo estoy aquí Y voy a ayudar A todas las personas A quienes tú Engañaste Como lo has hecho siempre Bueno Bueno ahí está El video Amigos De verdad Que Pues esta señora Yo creo que Que se yo Bueno Es lo que está A través de redes sociales Es lo que Ella está Expresando Lo que ella está Diciendo Algunos de ustedes Pues dirán También Bueno Que por qué Transmitimos esto Puede que ustedes Lo piensen El gran detalle Acá Es que Esta señora Pues está Haciéndose Pasar O llamar Como una Hija De Armando Bukele Que es una persona Muy respetada En nuestro país Es el papá Del presidente Nayib Bukele Y ya cuando Se meten En ese tema Pues obviamente Se meten con todo El pueblo salvadoreño Porque El pueblo Quiere A cobija Al presidente De la república Nayib Bukele Por su padre También Eso es innegable Y esta señora Sale públicamente Y ojo Si estos comentarios Los hacemos públicos Pues es porque Ella hace público Todo a través De sus redes sociales Donde se hace llamar Hija de Armando Bukele Donde Le dice cosas Al presidente De la república Donde lo trata Con una Confidencita Déjeme usted Su comentario Ahí en la parte De abajo Realmente El Bueno El papá Del presidente Nayib Bukele Siempre fue Una persona Recta Honesta Intachable Uno de los hombres Más preparados De nuestro país En materia Pues De estudios Uno de los primeros Científicos Que tuvo el Salvador También Con un coeficiente Totalmente alto Eso es el El papá del presidente Nayib Bukele Y bueno Que se esté Manchando De esa manera Que se esté diciendo Cosas De esa manera Pues me parece a mí De cierta manera De parte de estas personas Irresponsables Bueno Querer manchar el nombre De un apellido De respeto Que hay en nuestro país Oiga otro video Otro Porque es otro Tras otro No termino de llegar A mi casa Y ya tengo A la policía Fuera Mi hermano Se gasta Cien mil dólares Para irse de vacaciones Junto con Yamil Helicópteros Y tanquetas El helicóptero Le lleva La ropa Para dormir A Nayib De verdad Ya Me estoy cansando De todo esto Ya me estoy cansando Y me estás cansando Nayib Me estás cansando Y te voy a decir algo Todos los papeles Que mi padre Me dio Dos días Antes de morir Lo tiene Estados Unidos ¿Oíste? ¿Entendiste? Bueno Señores Esto Esto está Bueno Ahí déjenme Ustedes Qué es lo que opinan En la parte De los comentarios Y Víganme Qué opinan De este video Yo realmente Ha sido El primer video En el que Me he quedado Prácticamente Pues Sin palabras Ok Sin palabras De todo lo que Esta señora Dice De todo lo que Dice Y lo que expresa A través de sus Redes sociales Otro video Señores Porque Pues al parecer Esta señora No tiene fin Oiga Que quizás El único pecado Que esta Su servidora Cometió Fue Serida De Armando Bukele Me ha costado Que me cerrar Mi clínica Me ha costado Tener patrullas A toda hora Y cuando salgo Tener dos carros Sin placa Que me siguen Para donde yo voy De verdad Este es Gastante Y no digamos Las redes sociales En las redes sociales Me han dicho De todo Pero Eso O sea No No es Nada Para mi Pero realmente Si 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 De ahí Me estás De castan Moralmente Porque Ya no puedo salir Ni siquiera De mi casa Libre Porque no mejor Hacemos un trato Pelímonos la presidencia Justo El que gane Pero no con trastas No con amenazas No con coacción Menos 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 Con mentiras Me tenés Encerrada En la casa No No se vale No se vale Libre Porque no mejor Hacemos un trato Pelímonos la presidencia Justo Bueno Ahí está Y le hace Le hace un reto Al presidente De la república Aquí ya se mete En un tema Político Esta señora Que de hecho Pues participó Como diputada Candidata Diputada Por la casilla Número 4 Del PDC No fue diputada Pero ella dice Y le hace el reto Al presidente De la república Nayib Que les hipotes Que barbaridad Esta mañana Es un Literalmente Tranconazo Este video Y le hace el reto Esta señora Al presidente De la república A que se peleen La presidencia Dice Juela Ya para que Hagan un reto Así Hipotes De verdad que Es increíble Bueno Como disclaimer De este video O una aclaración Es que Usted Puede decidir No tomar en serio Este Esta información Yo personalmente Lo digo También No le doy Credibilidad No le doy Credibilidad Y si La comparto Si comparto Esta información Es porque Pues se empieza A hablar Se empieza a decir Sobre este tema Sin embargo Sin embargo Pues Nosotros Personalmente Lo digo También Personalmente Lo digo No No le damos Credibilidad Pues a las palabras De esta señora Usted Dígame Que es lo que opina Sobre esta señora No sobre el video Sobre esta señora Que es lo que usted Opina En la parte De los comentarios Ahí abajo Y a ver Que pasa Hipotes Yo me voy Es hora de Marcharnos En esta mañana Que Dios me los bendiga A todos Que la pasen Increíble Ahí déjeme Su comentario Ok Que es lo que usted Opina Bueno Se verán Cosas Se verán Cosas Hipotes Que tal eso Hoy todo el mundo Todo el mundo Quiere ser Pues familia De los Buque Hoy todo el mundo Quiere estar cerca De ellos Que le puedo decir Pues Así Así están Las cosas Señores Nos escuchamos Y nos vemos En la próxima Edición Un abrazo Para todos Desde Salvador República en evolución La información De último momento Con las mejores noticias Y opiniones Todo En un solo lugar Y un solo noticias Noticias con tendencia Claro A favor del pueblo De novo Me En vejo Más 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.